Estoy en serie de trabajo, soy una de las madres sustitutas más requeridas y pues a veces me confundo. Usted es mi madre sustituta, mía, mía, mía. Quedó preciosa tu casa María. Bárbara. Ah, quedó bárbara tu casa María. Se imagina darle gusto a 240 hijos al mes. ¿Sabe la paciencia que tengo que tener? Casa matriz, no tienes madre, te rentamos una. ¡Gracias!